Bien, ahora lo que sigue es la definición de la malla Este tipo de análisis se llama análisis de elemento finito porque lo que hace es que parte la pieza en pedacitos Entonces aquí en esta fuerza, digamos que empieza a mover los pedacitos hacia abajo Y este pedacito de aquí va empujando al de acá, va jalando a este, jalando a este Y se va haciendo como una cadena que llega hasta las sujeciones Entonces así es más o menos como lo trabaja internamente Y a esta malla tenemos que estarle dando algunos valores Ya sea el tipo de malla, el tamaño de la malla, entonces esto lo podemos cambiar Entonces le voy a decir aquí en clic derecho, crear malla y es donde me va a dar varias opciones Por default lo único que muestra es hacer la malla más gruesa o más fina ¿Qué quiere decir? Que el tamaño de los pedacitos de la malla sean más grandes o más chiquitos Mientras más grandes sean, menos preciso va a ser el análisis Pero se va a hacer más rápido porque van a ser menos, digamos, menos cubitos Y mientras más fino sea va a ser más preciso pero va a tardar más porque va a tener una mayor cantidad de pedacitos Por decirlo de alguna forma En parámetros de mallado hay algunas opciones adicionales Una malla estándar que son, no voy a entrar mucho en detalle ahorita pero es lo que le llaman elementos tetraédricos Ahorita está trabajando con elementos tetraédricos de primer orden que son básicamente como pirámides rectas Y esta malla basada en curvatura se puede adaptar, creo que ya son de segundo y tercer orden y se puede adaptar a lo que es la forma Entonces para piezas de este tipo conviene trabajarlo basado en curvatura Le voy a dar a aceptar Entonces aquí empieza a hacer lo que es la malla, lo que decía que empieza a partir la pieza en pedacitos Y vemos que automáticamente ya me está haciendo pedazos, por ejemplo, más chiquitos en lo que son los redondeos Y pedazos más grandes en lo que son caras plantas Aquí en lo que es este redondeo puso pedazos incluso más pequeñitos para poder ver bien como se va a comportar el modelo aquí en este redondeo Pues ya que tengo esto, ahora sí sigue la parte de ejecutar el análisis